Todo lo que se viene hablando de este muchacho Rony, Rony que está pues, que ha tenido una reacción totalmente desequilibrada, digamos, vamos un poco a analizar este tema, vamos a recibir tus llamadas, pónganme el teléfono cuando puedan y vamos a saludar a tres amigos maravillosos, incondicionales, que no se callan, que dicen las cosas como son, Ricardo Rondón. Mi querida Lorena, gracias. Ricardito, ¿cómo estás? Aquí estamos, felices, felices. También está con nosotros Jean Paul Preciados. Muchas gracias. Jean Paul. Y Álvaro Rondón. La familia Rondón. Los Rondón estamos invadiendo tu programa. Somos un aplauso, somos un aplauso. Pueden hacer los Rondón, los Rondón. Bueno, vamos a conversar un poco de los temas que se vienen suscitando todos estos días, en especial el de este chico Rony García, ¿verdad? Que ha tenido este problema con la chica Lady Jean. Ayer tuvimos una comunicación telefónica con ella, está obviamente en un tratamiento y tal, y bueno, espero que se mejore. Pero el tema del de Rony es un poco confuso, ¿no? ¿Qué podrían decirme al respecto? ¿Qué es lo que les ha parecido a ustedes todo esto que ha pasado? Bueno, yo particularmente he estado siguiendo medianamente el caso, pero ya esto pasó de ser un tema, digamos, en donde la gente se apiadó y victimizó a esta chica Lady, Lady Guillén. Y yo creo que en realidad acá hay un asunto patológico y creo que estos dos chicos están locos. Y te digo una cosa, acá hay un tema total y absoluto de locura, en donde ya se ha perdido la dignidad y la vergüenza, y se está vendiendo por episodios, ¿no es cierto?, a distintos programas de televisión para ver quién le compra en cada espacio una nueva historia. Y a mí eso ya me parece totalmente indecente, por no decir menos. Es lo que pienso. Jean Paul. Bueno, yo creo que en Jueves de Pavita nos quieren agarrar de pavitos. Estos dos. Dios mío. ¿Hasta cuándo? Es verdad, Ronnie García va a cada entrevista y niega lo evidente, pero lo evidente no se puede negar, obviamente, con lo concreto. Y lo concreto es de que tenemos a una chica golpeada, espiritualmente afectada, psicológicamente maltratada, y el día de ayer ella lo dijo. Ahora, uno de los puntos que puso Lady Guillén en el tapete el día de ayer es de que va a comenzar a recibir terapias ambulatorias, porque se le viene un juicio muy fuerte, muy fuerte, a Ronnie García. Yo me pregunto, y solamente para cerrar el tema, es ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Por qué hasta ahora no hay una investigación fuerte? ¿Por qué hasta ahora Ronnie García sigue visitando los programas de televisión, cuando lo que debería hacer primero es ir a la justicia y aclarar todos los puntos? Eso es lo que yo me pregunto en este momento. Bueno, es cierto, ¿no? Y mi querido Rondón 2, no me digas. Rondón 2, pues ya. No, mentira, mentira. Bueno, definitivamente puede estar todo lo golpeada, puede estar todo lo golpeada que tú quieras, pero ¿qué es la necesidad de darte el exhibicionismo de aparecer a las 11 en un canal, a las 10 en otro canal, y en todos llorando? Es como si tuviera un speech aprendido de la señorita. Ok, es fácil ponerse del lado del más débil y decir, ok, la han golpeado, pero ¿qué necesidad suya de aparecerte en todos los canales y llorando y mostrando el moretón y la costura en un show masivo que, digamos, ya pierde el carácter de la denuncia? Y ayer en tu programa, o ayer o anteayer, ella ha manifestado que inclusive cabría la posibilidad de perdonarlo. No le va a haber perdón. De que consideraría la...